Amigos, estamos ya aquí en el partido final de la Serie B. Estamos aquí presenciando este encuentro donde está el equipo de Río Verde. El equipo de Majito, de Yuri y de Madeline. Están enfrentando al equipo de Kerli. Al equipo del Federico, Kerli, Charito y Erika. Viene Majito, busca ahí, Charo, salva bien, mete la bola Erika. Ahí viene a pasar Kerli, la tiene atrás, Majo, despeja, sigue Madeline. Viene Yuri, bien, ahí las tres muchachas están enfrentando a tres experimentadas. Y convierte Majo, muy bien el público. Parece que va a apoyar a las muchachas. Viene la batida. Punto de batida, uno igual está el partido. Juega la bola, cuidado Erika, no puede con el bate de Majo. Y advertimos que Majo está teniendo una gran batida. Juega la bola para Erika. La devuelve bien, entró Kerli al palo, bien, se la viró. Juega Kerli. La toma bien, entra y salva bien. Charito, bomba de Kerli, buena bola. Ahí la tienen ahí. Ahí está controlando Madeline. Pasa la bola Majo y la mató a Charo. Pasa Erika, pero fuera. Viene el bate con Majo. Buena batida, cómo la hace sufrir con el bate. Al otro lado de Puños, bien, está salvando Yuri. Mete la bomba, entra Erika. A ver si la convierte Erika. Bien, qué bien ahí la pequeña Yuri. De solo 13 años está demostrando todas sus cualidades acá. Viene ahora la batida de Kerli. Entra con todo Majo. Se quedó Majo. Entra Majo, no le dan bien, pero ahí la... Intenta complicar a Kerli que viene otra vez. Madeline salva. Pasa Yuri. No se complica Yuri. Alza la bola Charito. Buena, buena. Alcina Madeline está topando. Salva, cómo pueden las chicas. Se defienden las chicas de Riverde. Alza la bola, viene Kerli. Al palo la mató a Majo. Cinco por dos. Está Kerli adelante. Cinco a dos. Entra Majo, la suelta. Llega Charo. Alza la bola Erika. Ahí la toma bien. Ahí Yuri. Descabeza y topa sin problema Yuri. Alza Madeline. Eleva la bola Charo. Sí, Erika. Se queda, se queda Kelly. Cambio. Ahí está jugando. La bola para que venga Kerli. La suelta. A ver si aquí convierte el punto Majo. Está abajo. Dos cinco. Al palo. Le corría Charo y le salva Erika. Bomba de Kerli. Mete firme la mano. Entra Yuri. Le manda una bomba. No vuelve Kerli. La que viene es Erika. Atrás la tiene. La mataron ahí. A Majito. Cambio. Ahí juega la bola. Viene a pasar Majo. Afuera se le va. Es punto más para Kerli y su equipo. Seis a dos. La tiene Yuri. Qué bien que juega. El globo. No llega Kerli. Alza el balón. Viene ahí. A pasar nomás Erika. Majo controla. Atrás. Charo. Salvo. Y pasa Kerli. Casi se va con todo Kerli. Ahí la está jugando. Majito la suelta. Ahí llega Charo. Alza la bola. Viene Kerli. La vira al palo. La regresa Madeline. Muy bien. Tomina Charo. Pasa nomás Kerli al medio. Fácil para Madeline. Mete Yuri el balón. Al medio. Qué bien. Ahí Majo. Se derroba ahí los aplausos del público. Ahí está la batida de Majo. Tres días tienen. Tres seis. Juega Majo. Qué buena batida que tiene Majo. Pero ahí la controla Kerli. Buena, buena. Kerli. A pesar de su edad. Tiene una tremenda experiencia. Tiene como 15 años ya jugando boli Kerli. Vamos de Majo. Buena bola. Buena bola. Cuatro, seis. Tiene nada más la juventud de estas chicas. Y están haciéndole carrera, ¿no? A estas otras jugadoras que son mucho más experimentadas. Bien la mete Yuri. Estamos escuchando en la copa. Y cerca todo. La cabeza la eleva bien Madeline. Mete la bola. Cuidado la complican a Kerli. Eso es la metérica. Buena, buena, buena. Corre. Sigue, sigue Yuri. A ver la gente qué pasó. Buena, ya no, ya no pasaron. Viene la batida. Entra con todo. Bombazo. La toma Kerli. Entra ahora Erika. Intenta sombrerearla. Pero ahí está bien parada Majo. Centro largo. Bueno de Majo. Lo está sacando poco a poco su poder. Lo está sacando poco a poco su poder. Le pega Majo. Domina Erika. Alza Charo a la esquina. Bien. Qué bien que pone la mano ahí Yuri. Descabeza y salva Charo. Mete la bola Erika. Adelante. Bien, bien. Agachó Madeline. Qué bien. Qué bien. El nieque de la chica. Ataca a Kerli de nuevo. Y llegó, llegó. Ya no pudieron cambio. Bate cortito. Está llegando Yuri a servir. A la esquina. Complicaba Erika. Pasa Charo. Llegó Kerli. La pasó. Sí, vale, vale. Por supuesto. Larga. Pasó. Bomba. Bien. Ahí la tienen. La tienen sufriendo. Aquí está la muchacha. Miren cómo. Larga, larga. Entre peloteo y peloteo. Llegó, llegó. Miren la batida. Entra con todo, Majo. Adelante, Erika. Buena bola, buena bola. Ahí está el bate. Para que venga, Majo. 7, 7, 4 está el partido. Le pega, Kerli. Se quedó, Majo. Punto 8. Ahí está entrando, Majo. La corta bien ahí al medio. Al medio. Bien, Madeline. La eleva, Yuri. A ver si todavía resiste el equipo de Río Verde. El equipo de la joven. Y se confundieron nueve. Nueve ya tiene, Kerli. Viene la entrada. De Yuri. Al medio. Topa, Charito. Aguanta ahí, Majo. Corre, corre, Madeline. Adelante. Cuidado, se complicaba Charo. Sirve, Yuri. Mala, por suerte, señores. Punto más 10. Ay, las otras sí son de aquí. Juega la bola para que venga al medio. Erika cierra bien ahí. Ahí busca. Ay, no manda. Cuidado. Kerli la manda atrás. La tiene ahí, Majo. Se impulsa bien, Majo. Viene con viada. A pasar bien, Charo. Está pasada ya. Bomba de Majo. Llega Kerli hasta el fin. Erika la suelta. La devuelve Majo. La complicó a Charo. Cambio, cambio. 4 a 10. Ahí viene Majo. Un zapatito pequeño que hace. Kerli al centro. Bien, Yuri. Qué buen prospecto de esta muchacha. Todos los 13 años. Mala bola, mala bola. Punto. 5 por 10 está el partido. Viene el bate. Pasa Erika. Bomba de Kerli. Ya no avanzó ahí, Majo. Cambio. Viene el bate. Ahí la alza Yuri. Descabeza y tope Erika. Viene con todo Key. La chequeó. Y Majo. Aguanta, Di Majo. Viene Yuri. Juegue, dice. La pasó Madeline. La devuelve Kerli. Esta bola viene fuerte. Corre, Yuri. Cambio, cambio. Le pega Majo. Toma Erika el balón. Charo la pasa y anticipa bien ahí Majo. Cuidado ahí esa bomba. Vaya Erika a pasar nomás. Ataca Majo. La espalda llega. Cuidado a Recha Chávez. Sí, señor. Punto para la chica de River. 6 a 10. 6 a 10. Mala. Se fue el bate muy largo. Ahí está entrando con todo Majo. Se queda Majo. Y ya tiene 11 horas Kerli. La batida llega con Majo. Viene Kerli. La suelta. Ahí Majo. No alcanzó. Se llevó. El primer 15 lo tiene Kerli. A ver, vamos a ver si esto termina en dos. O si se forza tres. Vamos con el segundo 15. Se han ido el bate. Se han ido el bate. Y ahora viene Kerli. Fuera la bola. Entra Majo. Bomba de Majo. Lo llega bien Kerli. Sin problema. Entró. Atrás. Convierte Kerli. Muy bien. Se va 1-0 arriba. Fuera Kerli. Está pasando Majo adelante. Llega nuevamente. Kerli Rosita. Bomba. Descabece. Llegó bien ahí. A la esquina. Erika manda. Salva Yuri. Majo viene y la pasa. Aguanta Kerli. A ver si la coloca. Se queda Kerli. 0-1. Descabeza. Muy bien. Ahí está. Pasa el Majo. A ver si aquí completa la colocada Kerli. No. Ahí lo aguanta bien Majito. Y viene desde atrás. La mira. Chequea. Y llega Kerli. Descabece. Lo toma bien Madeline. Sirve Yuri. A ver si la pasa Erika. No señor. Un iguales. Un iguales. Hay falta fuerza todavía. Hasta aquí Yarito. Llega bien ahí. Majo. La recibe bien ahí Erika. Al palo. Llegó Majo. Va a pasar. Va a pasar. No ya me alcanzó Yuri. Cambio. Cambio para Kerli. Bate Kerli. Entra Majo. A la esquina. Bien Erika. Está por ahí cubriendo esa. Esa esquina. Descabeza Charo. Bien reacciona Madeline. Mete la bola Yuri. Ahí la agarraron vieja Charo. Bien. Ahí está el cambio nuevamente. Fue a Kerli. Bien Yuri. El niño se le gana a la chica. Bomba. Y Kerli no vuelve. La que viene es Erika. A la esquina. Qué bien Yuri. Está salvando todo. La pequeña voladora. Mala bola. Bien descabeza. Bien Madeline. Ataca Majo. Ahí llegó Charito. Mirada al palo. Muy bien. Sirve. Y se queda. Se queda ahí Majo. Ahí está llegando la bola Majito. Que viene el centro. Perfecto. Lo llegó. Y ahora Kerli. Vira el palo. Cuidado. La chica se complica. Madeline. Canta a pasar. Pueden con todo. Iñeca y la chica. Madeline. Qué bien. Puño. Y la gente. Aplauden el trabajo de las pequeñitas. Señores que están dando pelea. A estas duras rivales. Pasa Charo. Pasa Charo. Pasa Charo. Mete la bomba Kelly. Sigue ahí. Cómo resisten las chicas. Madeline la pasa. Reclamaban por ahí cabeza. No la vimos bien. Al medio. Alza Madeline. Cuidado. Mala bola señores. ¿Cuántos están peleando? Premio. Bomba bomba Kerli llega. Y no puede seguir Charito. Cambio, cambio. Bate ahí la zurda. La zurda Judy. Descabeza y salva bien ahí. Bajo. Atrás. Vaya Erika le dice. A ver si la convierte. Al fondo. Muy bien que llega. Con izquierda ahí la zurda Judy. La tienen ahí a maltrer a Kerli. Ya la están cansando. De tanto peloteo. Alza Charo. Al palo la pasó Madeline. Bien chica. Buena, buena. Bien los puños de Yuri. Qué buena resistencia de las chicas. Vaya no fudor. 3-1. La suerte está bien. Le va la bola. Salva, salva Madeline. Y ya no pudieron señores. 4-1. Se pone arriba a Kerli. El público ahí. Estorbó ahí la salvada. Juega Kerli. 4-1 está arriba. Le va a llevar el torneo Kerli. La serie B. Sin duda Kerli es una jugadora categoría A. Pero no incoloquio. Por eso la vemos acá en serie B. Colocando. Erika le pega. Salva Yuri. Se queda Majo. Y ahora sí. 5-1. Juega bien Madeline. Le venció ahí. Le midieron el porte ahí entre ellas mismas. Allá Gamajo. Bomba. Mala bola. 7-1. Tiene ya el partido. Cerca ya de ganar. Viene Yuri. Le pega. Erika manda la bomba. Y no llega. No llega. Se cansaron parece la chica. 8-1. Ya tiene 8-1. Entra Majo la suelta. Kerli no deja caer nada. A rematar viene Erika. Vuelve a salvar a Yuri. Qué gran entrega de la chica. Aunque estén perdiendo. No hay nada que reprocharle. Daza a la bola Erika. Descabece. Cuidado. La desubica de Madeline. Pasó. Enredada señores. Todo le sale ahora. 9-1. Juega Kerli. Punto de batida. 10 señores. 10. Ya está cerquita de llevarse el título de este torneo. No hay nada que hacer. Vamos. A ver si aquí hace algo Majo. Llego Charo. Va a pasar bien Kerli. Aguanta Majo. Ya se queda Majo. Ya se agotó. Su tercer partido en la tarde. Nada que reprocharle. la muchacha han llegado a la final con sobra de merecimientos pero aquí ha hecho prevalecer la experiencia el equipo de kerly viene la batida como la bola entra yuri puede ser el último y qué pasó la paralizadora bate ahora la cabeza bien ahí está bomba y kerly llega vaya le dice erika a ver si erika retorna con el cambio llega yuri bien el trabajo centro largo aguanta bien kerly alza la bola el charito la cabeza bien que bien otra vez tenemos bate y sale aquí lo puede terminar kerly viene majo la mató a charo bien majo cambio cambio ahí está que le mirándola bien ya tiene otra vez el cambio en sus manos para salir para terminar la suelta majo llega kelly aquí lo puede terminar veamos que esta puede ser descabeza que bien que salva yuri luchando hasta el final será sin duda una gran jugadora a pasar kelly ya no señor lo termina lo termina son las campeonas las campeonas las campeonas son las del federico el equipo del federico ahí está las campeonas de esta tarde federico hizo quedar bien a la cancha bueno amigos bueno amigos se la llevaron ahí en dos quince es bueno pero no hay que quitarle ningún mérito a las chicas de río verde bueno amigos así termina bueno estamos en este torneo falta ver la campeona de la serie ya vamos ya a esperar el último partido amigos aquí están las chicas que dieron buena pelea pero al final se prevaleció la experiencia como dijimos gracias amigos hasta la próxima se nos quedaron amigos muchas gracias muchas gracias gracias y también a los representantes amigos mayron eduardo